Crash Bandicoot dando utilidad por el otro lado del mapa, wow Este sería Frisco, para imaginaros toda la gente normal y luego Frisco Esta tortuga define muy bien a Frisco Por cierto, creo que haremos, bueno no lo sé Brothers no quiere nada contigo Para Twitch.com, que no sé cuándo es ¿Qué hay anunciado para Twitch.com? Tengo curiosidad 5 de March Falta mucho aún para eso Vale, pues me llevaré a Miju y a Stanix Creo que haremos vídeos para YouTube, no haremos stream YRL No tengo la mejor, no tengo las mejores experiencias de YRL streams en Europa En plan, los YRL streams los dejaremos solamente para Corea En Corea van a haber YRL streams Oh, entonces cuando es, ah es abril, 13-14 de abril Oh, falta un mes solo Wow, debería ir ya pillando billetes y todo, mierda Who's coming? Espero que ponga que yo voy Let's go Oh, ¿quién más va a ir de España? ¿Habéis visto? Chat Lo único que importa ¿Quién va a venir? ¿Buscas? Salgo yo el primero ¿Cómo saben de marketing esta gente? Madre mía tío, va un montón de gente Tío, pero si ahí solo ya 20 mil streamers con la No bien Ah, lo buscó mal ¿Cuánto hay en YouTube de Kiddy para ver una buena Riven? Wow, 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 wow Mira, os voy a enseñar Frisco troleando a Miniduke Hace un año, cuando Frisco aún nadie lo conocía El bolas cuando no era el bolas, básicamente Uno ¿Cuánto hay en el canal de coger y estamparme en medio? Te lo juro, eh Le ayuda a no fallar los caros El troleo más raro que me han hecho nunca Me dan ganas de intear Azir, Miniduke Me gusta Wow, ahora me van a recomendar vídeos de Miniduke porque le doy like ahí Me cago en mi puta vida Porque me faltaba Ya me recomiendan un vídeo de Miniduke Holy shit ¿Nos cortamos el venas, Frisco? Lee la pasiva de Corki Su daño es prácticamente full AP Oh, muchísimas gracias Tenía la menor idea que el daño de Corki era mágico Muchísimas gracias, tío Wow, darle moda a este señor Holy shit, me acabas de iluminar completamente My god ¿Cuántas horas crees que llevas en total del LOL? Bastante más de un año Bastante más de un año Creo que tirando a un año y medio, dos años, no sé Imposible Lo calculé la última vez Salía como un año y algo, creo Pasé todas mis cuentas una por una y lo calculé Se puede mirar el tiempo que había invertido en el LOL Hostia Da miedo mirar eso, en verdad Ya, yo creo que era más de un año En plan, un año entero jugando, ¿sabes? 24 horas al día Por lo cual es más de un año Porque realmente solo estás 12 horas al día, ¿sabes? Por cada día Uff, da que pensar Nada, pero es worth it, ¿no? Yep ¿Cuál es tu plan? Esta partida A FK Farms Por ahora FK Farming Está Rengar ahí Puedo ir Vale, pues es cool Está en el Grump ¿Te la has llevado? No Pero tendría que flashear, supongo Bueno Vale Si no, la Reven, a la Reven, tú No tengo Q En dos segundos no tiene flash No flash No flash No flash De 5 a 9 Si queremos madrugar Oh, let's go ¿Quieres? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, porque ahí se leó a 5 también Claro, pero luego tú deberías dormir Sí Ya, ya, a ti te jodiría un poco Supongo Y al Rengar me lo voy a reventar en todos los puntos de la partida Víes como hard counter de esa mierda Bueno Seguramente rete la Lissandra sin ulti Está muerta, ¿no? Vale, de hecho Esta de mí está muerta Tengo flash ¿Flash yo? No, no, no hace falta No, no, no Suda Oh, como son tan fáciles algunos Imposibles otros, tío ¿Sabes lo peor? Que el último game no hemos jugado mal ninguno de los dos, ¿eh? No, es que no he tenido yo oportunidad Quizás haciendo el Fx Trinker Me deniegan totalmente ¿Me hace falta que le tire R? Debería No la tienes, ¿no? Sí, lo tengo No sabía que la tengas Ah, está bien Le hemos gustado flash 20 a medio, ¿eh? ¿Ahora? Yo la bajo a NIN No, no, no he inteado Oh, creo que se muere la Kalista Tira más, ¿eh? Tira más, ¿eh? ¿Quieres tirar? Oh, eh Es algo Vale Corre, corre TP de Elisandra Y ulti de... Voy con Hylothblades No sé si es lo mejor de lo mejor Riven is inting ¿Sabes? Es que eso es cada partida Cada partida hay un top laner inting Lanuda los dos Y complica el game muy infinito, tío Siempre hay como alguien que es súper bueno Está Satorius y el otro Pues la puta Riven está random Que no lo conoce ni en su puta casa, tío Estoy a por esta, ¿eh? No tengo ulti ya ¿Le puedo quitar algo? Agastala, ¿eh? Agastala, ¿eh? Sí Tengo la Q en 2, 1 Tengo la Q en 2, 1 Tengo la Q en 2, 1 Es que de eso Es coin flip este Es una mierda, tío Me jode el poco impacto que a veces tenemos, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? En esta partida podríamos ir 0-0 tú y yo Y estaría gana igualmente Solamente por la top lane Bueno, también hemos influido un poco A ver, claro que hemos influido, pero... Que si... Imagínate que el Vladimir está en el equipo enemigo Pero el game estaría complicado, ¿sabes? Hombre, ¿sabes? A ver, al doy... Wait a minute You are so bad, GG Oh my god Y lo has escrito a la Riven, eso ¿Qué tan rota está B? Pfff... No sé, depende Yo creo que el campeón es... Medio, creo Vas a seguir bien a un... Champion bastante decente en esta partida Tío, realmente me apetece hacer un Ranked 2 Challenger de solo Q Pero sabéis lo que... En plan, me apetece un solo Q del año pasado, ¿no? Un solo Q de este año Este año... Oh my god No sois lo mucho que me voy a frustrar jugando solo, tío En plan, cuando hay en games que literal, literal, literal Están 100% perdidos en Champions Select Cuesta un montón de solo Q tener impacto, tío A ver, no cuesta tener impacto Cuesta tener impacto cada partido Claramente tu impacto siempre se traduce en general, ¿no? En la mayoría de games que ganas o que pierdes Está claro que la mayoría... El demoniador común en cada game eres tú, pero... Es decir, estoy seguro de que perdería games en latino Que perdería games... Diamante, bueno, ni os digo la cantidad de games que perdería Para llegar de Diamante a Master ¿Deberías irte ya a Corea? No, cuando vaya a Corea lo haremos bien En plan, quiero hacerlo bien organizado y tal ¿Vas a jugar off stream después del reset? Ah... Depende de cómo me vea Lo que voy a jugar es duokyo después del reset Jugar solo en Hele Si quiero jugar solo de jugar off stream yo sé que es verdad Solo en stream Si es blau Tu hard man Anda con Faga El problema tío es que mi mejor champion es el IS tío Y el ISF Diana es una mierda de combo ¿Lo habéis visto? Si pongo un ward aquí y está fuera de las hierbas Es decir, si la cojo y pongo un ward aquí y está fuera de las hierbas Que locura Ojo Ojo Hola tío Vale, es el mío ¿Ha flasheado el Jhin? Si ¿Qué? ¡Mu! ¡Mu! Pa' mi Me podría haber hecho caerse si no yo cancelar el auto Bueno tío Mejor el oro ¡Ah! No, no Mala esto Spawn en Yami raptors, por favor, Kha'Zix vete Spawn en 5 segundos Si lo sabe me quedo sin Oh, igual Estoy yendo por eso ¿Qué arte? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, está muerto, pero... Es worth Enemy Kha'Zix montages Eso chat es cero fucking worth para el Kha'Zix enemigo Qué maravillosos games estamos teniendo hoy, eh En plan, open, open y open Tres open seguidos, básicamente Si Es que se decían al 5 Ah, al minuto 5 está open el game ya siempre Es lo típico que en plan Open, open, open Y luego cogen El Jhin empieza a farmear Entonces empieza a farmear Nos farmean cuando vayamos a la torre de Nexo La clásica de Europa La clásica Oh my god, tío Tres games Tres games que hemos tenido cero impacto, tío Maravilloso Es muy aburrido No es aburrido, en plan A mí me da la sensación de impotencia Es como, tío, en plan ¿Qué impacto puedo tener yo en estas partidas? Si yo tengo el Renekton afk, pierdo Si yo tengo el Vladimires en el equipo enemigo, pierdo Y bueno, si luego tengo el equipo que he tenido en la otra partida Pues también pierdo No importa nada lo que yo haya hecho en estos games Ya, pero es la mentalidad de Eh, que resetean ¿Qué más da? A ver, a esta gente no le resetean, eh Bueno, en parte, no No, no, no resetean a esta gente Resetean solo Mastermask Y esto es Diamante 1 Tío, míralos Es que de verdad No voy a acabar la partida Que les follen, tío Vamos a aguantar 20 minutos este game Para que disfruten de la derrota, tío No voy ni a irme, tío ¿Qué significa poggers? ¿Cómo que significa poggers? Magnífico So empes en la dirección Y así, pues No quiero ver el video Sí, pues André Tío Me Mi 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 Mi